Analizando el tema, nos acompaña en el estudio Rafael López, experto en comercio exterior y colaborador del financiero Bloomberg. Bienvenido. Hola, Susi, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañes. Pues bueno, ya no hay fecha que no... Un día. Sí, exactamente, que no llegue el plazo, que no se cumple el día de mañana. Ya inician estas renegociaciones. Pues, ¿cuáles son tus expectativas? Mira, yo creo que he oído muchos análisis, he leído mucho, sobre todo prensa americana. Me parece que los americanos se han estado preparando también bastante seriamente dentro de este mes, desde que lo anunciaron. Creo que ellos ya traen un texto muy avanzado y muy hacia el límite de lo que buscan, para plantearlo en el inicio a partir de mañana. Esta es una primera ronda. México, por su parte, tiene un gran apoyo con el cuarto junto con los empresarios de diferentes sectores. Pero a mí lo que hay algo que todavía me preocupa bastante es la presión política que la administración Trump le meta al proceso de negociación. Si bien los tiempos se han respetado dentro del protocolo de negociación que las tres partes han pactado, las fechas se han cumplido, las secretarías y los ministerios de comercio han estado trabajando conjuntamente, esto tiene un origen político, que es el interés de Donald Trump de favorecer las promesas hechas en campaña, sobre todo a una base muy conservadora de sus votantes, que es reducir un déficit comercial de 60 mil millones de dólares, el cual solo representa una parte ínfima del déficit total que Estados Unidos maneja a nivel mundial, que es de más de 450 mil millones de dólares. El principal es con China. El principal es con China, claro. Hay países como Alemania que tienen un mayor déficit que México. Entonces, para nosotros es vital porque es nuestro principal socio comercial, para Canadá también lo es. Pero hay que entender que al final de cuentas esto parte de un interés político de la administración federal. Si no fuera por Estados Unidos, ni Canadá ni México estarían abriendo el TLC, pese a temas laborales y ambientales que Canadá empuja, o pese al interés de México de tener a la mejor mayor juego en temas agrícolas. Pero eso es a mí lo que me sigue preocupando. No que se vaya, no que vaya a ser un hecho decisivo en el proceso de negociación, pero definitivamente vamos a estar a expensas de lo que la administración federal de Estados Unidos vaya teniendo como ganancia o pérdida de este proceso a nivel político. Tú hablas que está llevando la presión política pues al límite, ¿no? Estas propuestas las va a llevar al límite. También se habla de que van a presentar un calendario muy agresivo. ¿Por qué lo dices? Mira, yo creo que en el interés de Estados Unidos están las elecciones intermedias de noviembre del próximo año, en el de México el proceso electoral. Entonces, a estos dos países no les conviene que un proceso de renegociación que vaya a ser ratificado por sus congresos quede en el limbo. Entonces, ahí Estados Unidos ha sido muy claro, México también. Canadá, por el otro lado, es el que menos prisa tiene en este sentido y el que ha puesto énfasis en un aspecto como el capítulo 19. Mismo que si se ven presionados, los canadienses han dicho que no están dispuestos a ceder. Entonces, tenemos presiones políticas contra intereses pragmáticos comerciales en un contexto donde no nada más juegan los gobiernos, sino todos los sectores empresariales, las diferentes empresas que tú has estado comentando hoy en el programa. Por supuesto. Y cómo ves, hace unos momentos hablábamos de esta próxima visita de Justin Trudeau, información que da a conocer Bloomberg, sin duda. Pues es una buena señal o que tal vez Estados Unidos la podría ver como algo negativo. Mira, yo creo que el timing es todo en política y más en negociaciones comerciales. Hace unos meses hablábamos del aparente distanciamiento entre Canadá y México cuando Canadá no era objeto de las acusaciones de la administración Trump al inicio de esta y Canadá se mantuvo callada hasta que empezaron a tener procesos en su contra en términos de madera, reclamos de lácteos y en ese momento vieron y voltearon hacia México como un aliado natural para la causa. Entonces, la visita de Justin Trudeau se explica exactamente en este contexto. Posiblemente evaluar un frente en conjunto en los aspectos que les conviene. México, por su cuenta, temas difíciles, laborales y medio ambiente. Estos no entraron hace 23 años. México está rezagado completamente en términos de niveles salariales, en términos de prácticas ambientales, que le ponen un costo adicional a lo que los canadienses y estadounidenses en manufactura tienen que cumplir y que ha sido, por el contrario, una gran ventaja competitiva de México. Entonces, ahí vemos un poco cómo no pudiera darse este matrimonio en la negociación. Bien, pues ya veremos. Tal vez es buen momento para definir esta reunión entre México y Canadá, a pesar de que todavía no se sabe cómo avanzará esta primera ronda ni segunda de negociaciones. A partir del 20 de agosto va a empezar a surgir mucha información off the record y también dentro de. Y ya la platicaremos aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias, Rafael López, experto en comercio exterior y colaborador del financiero. Buenas tardes. Vamos a una pausa y al regresar le tendremos la entrevista que realizó Enrique Quintana, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Regresamos.